Hola comunidad youtube mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de relojes en este caso es un vídeo rápido y corto de cómo setear en el reloj citizen time challenger mecanismo a 8110 cómo setear la fecha calendario y el día de la semana en este reloj sin necesidad andar rotando las agujas hasta alcanzar la información que nosotros queramos presentar acá con este reloj incluye la función de lo que se llama pase rápido por lo cual retirando la corona en la primera posición enganchamos la corona con la uña y al tirarla para afuera vamos a notar dos posiciones una más alejada que es para rotar las agujas del reloj y otra que es la primera que la cerré por completo en una posición es muy muy táctil muy sensible lo van a notar fácilmente y con esta primera posición vamos a poder cambiar esta información una vez que sacamos la corona hacia afuera rotamos la corona hacia nuestra derecha mirando de frente contamos hacia la derecha y vamos a cambiar los números de abajo que son el número de del día en el mes número el día en el mes y con la corona en la primera posición presionando el pulsador derecho que es el del fly back del cronómetro pero en esta posición de la corona lo presionamos una vez y vamos cambiando el día de la semana tener presente que estos relojes tienen los días de la semana en dos idiomas en inglés y en castellano puede ser que según la región también esté en algún otro idioma comúnmente está en inglés y en castellano entonces si es si es lunes y queremos llegar al martes primero vamos a tener que pasar por el martes en inglés y luego al martes en castellano lo mismo si queremos pasarlo de inglés a cambiar el día siguiente en inglés y es wednesday vamos a tener primero pasar por su versión en castellano que es miércoles para luego llegar al through day y así todos los días entonces cada vez que queramos pasar un día vamos a tener que presionar dos veces si una vez que terminamos volvemos a cerrar la corona o sea la volvemos a presionar hacia adentro y listo ya está espero les haya gustado este vídeo rápido no olviden de suscribirse al canal darle like a este vídeo y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de un próximo vídeo hasta la próxima